¡Suscríbete al canal! El punto no es bueno, más cuando te adelantas tres veces en el marcador. El punto no es bueno, pero bueno. Vamos a quedarnos con lo positivo, que la gente ha estado con el equipo, que hemos marcado tres goles, que los jugadores han querido, más por coraje que por fútbol. Los nervios han estado ahí, lo que me temía y que he visto yo en los dos días de entreno, o tres días de entreno que he estado aquí, los nervios del entreno, no he podido dar la tranquilidad necesaria a los jugadores. Nos hemos puesto, hemos empezado bien el partido, yo creo que después del gol yo me esperaba que los chicos se sueltan, y ha sido al revés, ¿no? Se han puesto más nerviosos, hemos perdido muchos balones, no queríamos el balón, y se ve un poquito que están estancados. Pero me quedo con la actitud, me quedo que han querido hasta el último momento, y bueno, hay que quedar con lo positivo y hay que corregir los errores lo cuanto antes posible, porque ya semana que viene tenemos otro partido, así que nada más. Bueno, a mí la verdad que me había gustado tener un poquito más de control después de marcar los goles, y la verdad que no me ha dado tiempo trabajar todos los aspectos que quiero yo, y así que, como te digo, voy a tener una semana de entrenos, espero corregir todos los errores que he visto, porque han sido bastantes errores en el equipo, pero me quedo con, como he dicho, con el empuje, con el coraje de los chicos. Yo quería los tres puntos para que los chicos se tranquilicen un poquito, nada más. Pero, nada, el fútbol sigue, hemos venido a trabajar, a sacar eso de adelante, y como estoy convencido de que lo vamos a sacar. Con esa, si vamos a competir los partidos como hemos competido hoy, contra un buen equipo, vamos a sacar eso de adelante. Sí, me preocupa mucho, es el único que me preocupa. Yo creo que están bloqueados y se ve en el campo. Se ve en el campo que jugadores técnicos, jugadores con personalidad, pues pierden balones fáciles, y eso es por los nervios, es por la tranquilidad de los tres puntos. ¿Cómo digo? Hola, ministro. ¿Se ha preguntado a alguien personal, cómo ha vivido su repuesto a la policía, cómo ha vivido todo lo que también tiene el Río, y por qué hay alguna de las que la gente, ya que es más en la banda, también tiene una de las que la gente. Sí, quiero dar las gracias a la gente por venir al estadio, por apoyar al equipo. Yo, como digo, ha venido a trabajar y ha venido a sacar eso de adelante, y vamos a sacarlo. Juntos podemos hacerlo. Vale, entonces, doy las gracias. Una vuelta que me había gustado llevarme los tres puntos, pero no ha podido ser, así que ahora es la semana de tranquilidad, y a ver si podemos corregir errores y irnos a Bilbao a hacer un gran partido y sacar algo de ahí. Bueno, todavía está lejos de lo que quiero yo, seguramente. Pero bueno, como digo, tenemos tiempo de trabajar esta semana, seguramente vamos a ver un poquito más de tranquilidad con balón, vamos a tener más personalidad cuando tenemos el balón y esos fallos, balón parado, que es una acción donde el marcaje y la responsabilidad tiene que estar ahí, vamos a mejorarlo, vamos a mejorarlo seguro. A mí me había gustado tener más control después de los goles, pero como he dicho, se han puesto muy nerviosos, y eso es un tema que me preocupa más que el poco fútbol, porque el poco fútbol se puede entrenar y se puede sacar buen fútbol de los chicos, que tienen calidad, pero los nervios, la verdad que es un tema que me preocupa más que otra cosa. Pero, como digo, llevo tres días aquí, hemos marcado tres goles, la gente ha vuelto al estadio, así que vamos adelante. ¿Alguna pregunta más? Gracias.